Estrénate, corte loca sobre mi, con tu boca de mi, como quieres tenerla, pinche y just tiburona, nunca me me quieras, y cuando sea yo, que tenga hambre, estés mojada. Ven, ponte a venir, se encuentre sobre mí, me da que déjame, me da que déjame, me déjame, me déjame, me déjame, me déjame, me déjame, digo yo, a mí. Porque seas tan pobre, un poco mugre solo puede ver, un poco mugre sin sangre, nunca va a llegar. Hay sangre sin parar, calor, día de los días, mi primer día, es la sangre buena para mí, para tomar, yo te alivio mi familia, cada vez. Tienes que vivir en el papirismo, pero qué desea detenerla, por favor, la piel es la sangre, la lucita, nada más. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Quieres rezar? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Quieres rezar? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Quieres rezar? ¿Quieres rezar? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Quieres rezar? Gracias.